Me siento muy bien. Todo comenzó porque mi padre estaba muy enfermo y sentí la necesidad de ayudarle de alguna forma. Y en ese momento sentí la llamada del Reiki. La evolución ha sido bastante importante porque ha hecho que me sienta bien, que ayude a los demás, que era lo que yo quería. Y sobre todo porque para mí ha sido un camino espiritual importante. Pues para mí ha significado primero una revolución, un cambio impresionante y un gran regalo. Siempre me he tomado esto como si me hubieran ofrecido un gran regalo. Mira, la sensación más auténtica fue cuando en una de las formaciones sentí que había vuelto a casa. Hay muchas formas, muchos tipos de crecimiento personal, muchas terapias, muchas dinámicas. Pero cuando realmente, independientemente de quién te lo cuente, cómo te lo cuente, notas que te vibra el corazón. Notas que lo haces, lo haces con la pasión, con el corazón, que elevas la propia vibración de cosas que podías haber conocido o no conocías, podías haber experimentado en mayor o menor grado. Pero en ese momento en el que el tiempo te da igual el que pase, las horas se convierten en minutos. En ese momento es cuando dices yo quiero continuar con esto.